Sí, sí, pero el camino es largo, no hay que ser conformista, hay que querer más. Este grupo se ha caracterizado por querer más y ojalá que con ayuda podamos seguir por este camino. Como te digo, no se puede bajar porque aquí te descuidas y pierdes dos partidos y ya estás otra vez de octavo o noveno. Nosotros, este grupo, se ha puesto el objetivo de no esperar las últimas jornadas para ver qué pasa o para clasificarnos. Queremos conseguir el objetivo lo antes posible. Ya prácticamente este arranque del fútbol colombiano es jugar y pasar la página. En 72 horas van a beupar una tierra donde obviamente van a ser locales, aunque las fichas vayan a ser visitantes. Sí, como te digo, esto es jugar cada tres días, es más bacano porque yo creo que esto es lo que nos gusta. Yo creo que a nosotros nos gusta jugar al fútbol desde niño. Tenemos otro partido ya, disfrutamos este momento, pero ya desde mañana pensando en lo que es ese partido contra Alianza de visitantes. ¿Qué pasa con el carnaval? ¿Has habido poca asistencia en el estadio? Bueno, sabemos de que estamos en una época difícil. La gente también está con lo del carnaval. Se entiende. Ojalá nosotros podamos seguir ganando para que ellos se motiven y puedan venir a apoyarnos. Porque sabemos de que cuando el estadio está lleno esto es una motivación extra para nosotros. La gente que lo disfrute. Nosotros nos toca hacer nuestro trabajo y ojalá que con la ayuda de Dios podamos seguir dando la alegría a esta afición.